Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, no te perdono Yo te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor O el corazón O el corazón Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpable No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pasa Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Me tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Camilo Manuel Turizo Julián Turizo Go Yo mi amor Me trae los cachos Piso en ti uno Manuel Turizo Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En Donaíta con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está rogando Pero ya no está pa' Él mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola Ser el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz Ya no llora hace rato Si sale de noche Regresa de día Si la quiere ver Pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él Te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Estrellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más ven y pégate No lo lo que es de insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes Mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve Ni porque tú le insista Aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él vamos a decir con los muchachos Y aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la busco pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Y aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Que no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y hasta adiós el libro del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría, hey Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' El man va a decir con los muchachos Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sale a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Cuando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Más le iré Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Cuando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Aquí estaré Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Cuando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza My lady MTC Manuel Turizo KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quítate la roca No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Te ayuno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único Que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Noel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Manuel Turizo Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Unico en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vijeras Escucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiereme en vida Vivamos los días Haciendo una historia de las que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Da calle que trae Mano el turizzo Mano el turizzo Tulia el turizzo Bulner La industria Inc Irkant Irkant ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva A ver, por favor, no le insistas Déjala que vuelve sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar? ¿Cómo podrás respirar? ¿Cuándo te falte mi piel? Y yo menciono Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Krizo 21 Krizo 21 Krizo 21 Krizo 21 Julián Turizo Volver a Mosty Deja la hierro en la Wayne No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita No es que lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo grabo al mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Que por más que intento no se va Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda No perdemos como en el triángulo de la bermuda Parcerita colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guardé Quiero que caiga una guasero Mala mía, sí, soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren, pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé La temperatura pa' que se dé De nuevo Y repitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día me pego y turo pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap 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 Dopamina La Industria Inca En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di En engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si hace toda la verdad pa' que pregunto yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te dijera Que hablarán de ti, de ti, de ti Esto ya no me lo aguanto El diablo se va aunque evita de santo Me mienten lo si aunque lo tapes con encanto Oh, 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 oh Suficientes razones tengo pa' olvidarme de todos los besos que te di De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no es ni un dato Suficientes razones tengo pa' borrar los besos que te di De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no es ni un dato En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di En engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' que pregunto Yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Pero cuando quieras Regresas Siempre haces esta Ya ni vida tengo Trato de olvidarte Pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Buscando en otra boca Lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he lograo Vivir tranquilo Si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta cómo es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tire Que no hayas pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Pero cuando quieras Regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo un honor Que aprovechas de la situación Apareciéndote de la nada Y tú como si nada Con sólo una mirada Mi mente maquinada Si estás aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos Traicioneros Y lo loco es que yo me dejo Con tal de calma Con tal de calma Y eso es cuando te conocí Y eso es cuando te conocí Es la noche que te comí Es cuando nos emborrachamos Y contigo amanecí Y yo soy el tigre Mala costumbre Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Pero cuando quieras Regresas Siempre haces esa Damas y caballeros Colombia y Puerto Rico Con la intención de hacer un éxito mundial Manuel Turizo W Yandel Multimillion Records La Industria Inc Combinación que huele a dinero Manuel Turizo Tú Uah U VA You Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Tu misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego Suéltame en banda, mi corazón tú no la brandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó, la movía a ti y ese te cayó Tú querías con los dos, no digas que no Yo con él te vi y él también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste y no te voy a seguir el juego Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo, engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una falsa, tía me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste eso, a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Teo Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Solo te quedaste Solo te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Y te quemaste, tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Real hasta la muerte baby Anuel Real hasta la muerte baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Jhonesto a vloite Gaby Music Ua Ua Baby Mereime Ecua La Industria Inc. Julián Turizo, baby, bebé, bebecita. Quédate, quédate. Mucho gusto. Manuel Turizo, EPS. Hoy que tú estás aquí, quiero decirte que por ti daría la vida. Que los errores se perdonan y se olvidan. Una botella pa' esta mesa, bebé. Porque nos dejamos to' en el ayer. Y te aconsejaré que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Pa' bailarte me pegué. Sin miedo me entregué. Recuerda cómo lo hacíamos. Y bailemos como aquella vez. Tu mirada me decía. Lo que nadie dijo alguna vez. Te lo juro que se siente una tormenta. Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás. Pero hoy que sí estás. Espero te atrevas. Te atrevas a intentarlo una vez más. Te lo juro que se siente una tormenta. Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás. Pero hoy que sí estás. Espero te atrevas. Te atrevas a intentarlo una vez más. Que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Mucho gusto, ven pa' qué, pa' implícate. Lo que siento por vos, siéntate. Te entrego mi amor, administralo. Y el disco duro de esta historia, reinícialo. Si supieras lo que tengo rao pa' ti. Hice nuestra casa en la luna pa' vivir. Lejos de los haters. Vamos pa' ser felices. Pero hoy te propongo, bebé. Que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera. Que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, si lo quisiera. Mucho gusto. Manuel Turizo. EBC. Julian Turizo. Dímelo, Flo. Sensei. Sech. La Industria Inc. Don Aldebert. Rich Music. EBC. El bloque. Hoy que tú estás aquí. Quiero decirte que por ti daré a la vida. Que los errores se perdonan y se olvidan. Una botella pa' esta mesa, bebé. Porque nos dejamos tú en el ayer. Y te aconsejaré. Sinceramente, te digo que no fue mi intención lastimarte. Y quiero pedirte perdón. Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte. También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste. Te confieso nunca fue mi plan de algún día maltratarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte. Y si tú me das la oportunidad de hacerte sentir lo más especial. En toda mi vida, dame la oportunidad otra vez. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llenar todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Y te pido perdón. Quisiera poder volver y no decir adiós. Sé que te mereces una explicación. Acepto que fui culpable de esta situación. Pero me arrepiento de corazón. Solo quiero que me des la oportunidad. Yo no estoy mucho más grande que un error. Entiende, no te quiero perder mi vida. Yo puedo ser mucho mejor. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía. Si tú no estás en mi vida. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía. Si tú no estás en mi vida. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llenar todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento. Y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte. También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste. Te confieso nunca fue mi plan de algún día maltratarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo para recuperarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llenar todo tu mundo de alegría. Llenar todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento. Y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía. Si tú no estás en mi vida. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía. Si tú no estás en mi vida. Un error lo comete cualquiera. Y yo lo cometí. Manuel Turizo. Julian Turizo. La sangre y la tinta nos unen. Casey O'Bee. Sensei. La industria y. Prometí olvidarte pero ¿a dónde voy? Llevo tus recuerdos conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós. Pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a buscarte sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. No hay punto final. Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. Acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso. Tu nombre es mi primer verso. Y de último tu apellido. En mi desvelo. Cada que cierro los ojos yo a ti te veo. Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo. De compartir contigo lo que ya no puedo. Volverá, dedico todo el día a la soledad. El brillo de su mirar regresará. Y si era la oscuridad que me está matando. Volverá, dedico todo el día a la soledad. Moriría si regresaras. Dile, no perdamos tiempo y dime la verdad. Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. Acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso. Y de último tu apellido. Sería poco yo decir que quiero estar contigo. Sería poco que tú y yo seamos solo amigos. Hay mucho más en tu corazón que en el mío. Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío. Nunca conocerás soledad. Seguro no quedará que se acabe la madrugada. Un poco de vallenato pa' los viejos recordar. Bachatita de Romeo cuando ella quiere bailar. Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia. Tiene diez amigas y ninguna son competencia. Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia. Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia. Tiene diez amigas y ninguna son competencia. Sabes lo que da que no lo opina en la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. Acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. Manuel Turizo. Ozola. Sensei. Julian Turizo. La Industria Inc. Prometió olvidarte, perdón, me pongo hoy. Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón quien no te dice adiós. Pero en mi mente te lo digo. Si supieras cuánto te he esperado. Me he cansado, ya te he dejado en lado. Ya no creo en tus intenciones. De las heridas me he recuperado. Se han borrado, ya estoy sanado. Me cansé de escribirte canciones. Hace tiempo que yo te olvidé. Me esforcé, no lo oré. No fue tan fácil. Y aunque casi en el intento me volví a caer. Te llamé. Por suerte no contestaste. Siguió saliendo la luna. En noches oscuras. Así el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien. Aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna. Nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura. La que acompañe mi piel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Manuel Turizo. Pa' que sepa sigo sonriendo. Aunque me ha enterado. También el sol sigue saliendo. Del mismo lado. Nada ha cambiado. Yo no quería quedarme solo. Pero me tocó brillado. Yo me quería quedar contigo. Pero escogiste otro camino. Y no se cambia el destino. Tu frío lo calmó tu afrío. Yo me quería quedar contigo. Pero escogiste otro camino. Y no se cambia el destino. Tu frío lo calmó tu afrío. Siguió saliendo la luna. Y en noches oscuras. Y el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien. Aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna. Nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura. La que acompañe mi piel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Manuel Turizo. Hace tiempo que yo te olvidé. Me esforcé, colore. No fue tan fácil. Y aunque casi en el intento. Me volví a caer. Te llamé. Por suerte no contestaste. Hey, hey. No, sigo saliendo la luna. Y en noches oscuras. Y el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien. Aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna. Nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura. La que acompañe mi piel. No, no, no. Manuel Turizo. Julian Turizo. Oh, 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 no. Keiting, Keiting. Sensei. Rollo. Illini. Oh, 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 oh. Ay, ay. Industria, Inc. Como Mosty. Con esa mirada y sonrisa. Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, él no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire, solo llámame Hace lo que pase, solo llámame Diga lo que diga, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola No le creas todo lo que te dice Las heridas sanan pero dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días grises Déjame pintarte los descolores felices Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Tan bonita y tan sola Tan bonita y tan sola Tan bonita y 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 tan bonita. Cómo describir el enigma de tus ojos Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos Quiero ir más allá y que me entrees todo Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Díselo Valentino Ay, cómo besa, cómo lo hace Cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, podré probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Oh 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 Saga White Black, la industria ahí, Julian Turizo, mami, simplemente, sensei, todo de ti quiero conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.